Deficiente proceso de vacunación en Tecate, Andrés Manuel López Obrador recibió propuesta para intercambiar el avión presidencial por helicópteros. Detectan corrupción y desvío por 12 millones cuando Mario Osuna, dirigente del PAN, fue secretario con el PATAS. General Gilberto Landeros, este es el cartón del día por el amigo Abraham. Mandos militares podrían integrarse a la Secretaría de Seguridad de Baja California. Si no hacemos algo, probablemente el COVID nos rebase. Medina Amarillas. Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias, transmitiendo para ustedes desde el corazón de Baja California, para México y para todo el mundo. El día de hoy yo le doy la bienvenida a Isis Dueña Televisión, a Atenas Horta en la operación y a mi querida conductora Floridal Marconso Buzgan. Buenos días, chicas. Hola Jorge, qué tal, buenos días. Y de esta manera también quiero darle los buenos días a todos nuestros radioescuchas. Y también obviamente las gracias por sintonizarnos a través de las seis veinte y la catorce veinte del AM en este su primer sistema de noticias. Hoy que es viernes, gracias a Dios es viernes. Ten God is Friday. Y hoy es siete de enero, Jorge, del dos mil veintidós. Y en estos momentos son las diez con dos minutos y comenzamos. Pues el día de ayer, como ya lo oyeron hace unos momentos, tuvimos una mesa de agradecimiento por el evento del Día de Reyes, un evento que resultó todo un éxito y al cual pues le dedicamos todo el tiempo y todo el corazón gracias a los patrocinadores, gracias a todo mundo, pero sobre todo gracias a Dios que fue el que multiplicó los regalos y la rosca de Reyes, ¿no Floridal Mar? Así es, Jorge, como bien le comentaste a Arturo, así como en los tiempos de Jesucristo que con cinco pececillos se dio de comer a miles de personas. Ayer así lo vivimos en la multiplicación de los regalos, en la multiplicación de la rosca y también en la multiplicación del tiempo de cada uno de los que estuvimos aquí colaborando y trabajando para para llevarle a los niños esa sonrisa y ese y ese deseo de de que el rey mago, los reyes magos llegaron a tiempo y que en Tecate los niños no pasen frío, fue una actividad de mucha colaboración y sobre todo de mucha satisfacción que realmente está está elevando los valores de nuestro pueblo tecatense. Pues sí, en Tecate para variar ahora no hay vacunas, no se sabe para cuándo vaya a haber vacunas con esta administración del doctor amarillas que pues anda realmente dando pasos. Ahora sí que palos de ciego por todos lados porque pues cree que Tijuana, Senada y Mexicali son son el ombligo de Baja California y hemos hecho comparativos y pues realmente cuando estaba el doctor Alonso Pérez Rico lo vimos realmente cómo se debe hacer un plan de pandemia porque no es una vacunación nacional, no es una estadía de una vacuna, tiene una vacuna, es un plan de emergencia, es una pandemia a nivel mundial que no ha sabido manejar el gobierno de Marina del Pilar y mucho menos el secretario de Salud, el tal amarillas. Fíjate Jorge y además es sumamente controversial lo que lo que él explica. Por un lado dice que que el Omicron podría rebasarnos si no se toma con mucha con mucha conciencia. Y por otro lado echa la hueva. No, y por otro lado está actuando como un real funcionario burócrata de ocho a dos, a las una cuarenta y cinco ya cerramos porque nos tenemos que ir cuando estuvimos viendo a un doctor Pérez Rico trabajar sábado, domingo desde las ocho a ocho y cuando más. Y en todos lados, en todo el estado estaba, eh. En todas partes. Dice yo a Tijuana, Rosarito, Ensenada, Tecata, andaba recorriendo todo el estado supervisando cómo iban las vacunas en todos lados, siempre con un gran entusiasmo, es más, ahora sí que poniéndose las botas, ensuciándose los zapatos el doctor Pérez Rico, poniendo el vacunas también, eh, inclusive. Y fíjate Jorge, pues sí, estamos viendo que ahorita pues tienen tres puntos de vacunación. En todo el estado, en todo el estado. Ensenada y y Mexicali. Pero qué pasa. Y estamos en amarillo. Y está. No. Deja tú qué pasa con Tecata y con Rosarito. Qué pasa con Isla de Cedros. Así es. Qué pasa con Bahía de los Ángeles. Qué pasa con San Felipe. Qué pasa con San Quintín. Qué pasa con Cuervos. Qué pasa con el Ejido Piedras Negras. Qué pasa con La Rumorosa. Qué pasa con el Valle de Las Palmas. Qué pasa con el Sausal. Qué pasa con mi ranchito. Qué pasa con el hongo. Qué pasa con la colonia hindú. En fin. Qué pasa en todo el estado. Así es, Jorge. Toda la zona rural totalmente desprotegida. Y y mira que qué penoso me me resulta que que estamos en un en un problema de pandemia. Estamos batallando más de dos años y estas personas que son las que están a cargo de la protección de la salud, pues no están tomando con responsabilidad todas las medidas, porque cuando están están haciendo falta vacunas y puntos de vacunación, está haciendo falta la gestión. Y sin embargo, declaran que que el COVID de que que la que el Omicron puede causar una epidemia a la cual desmintió AMLO, pero pues a lo mejor. Así es. Es que es contradictorio, mi querida Flor, por un lado, como que quiero echarle la culpa al gobierno federal de la incapacidad del gobierno estatal para llevar a cabo las vacunas, ¿no? Quieren justificarte. Así es. Entonces, Jorge, fíjate que muy claramente, porque eso lo lo dijo el el doctor Amarillas, pero AMLO asegura y lo dijo hoy en la en la mañanera. Sí, sí, tú puedes que pueda rebasarnos. No, pues acuérdate que una cosa es lo que pueda pasar en Baja California también, en todo el estado, pero acuérdate que ya estamos en amarillo y vamos para naranjados y no se pone a trabajar este señor y que se ensucie los zapatos, que se ponga la bata de médico y que se vaya a vacunar él mismo. Tienes por ahí el audio de la mañanera Atenas acerca de de la vacuna, de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. De la vacuna no. No la tenemos. Bueno, sigue leyendo. No, mira, lo que dice es a pesar de que han aumentado los casos de COVID-19 debido a la variante Omicron, el incremento no ha llegado a niveles críticos para rebasar la capacidad de atención hospitalaria. Señaló el presidente, insistió en que a pesar de los contagios no ha aumentado el número de muertos debido a la pandemia. Bueno, eso es lo que dice el presidente para beneficiar aquí, pues un poco la duda de de los bajacalifornianos, pero sin embargo, si es necesario que se quise sus flor chain, que se quite sus relojes de oro, sus trajes Gucci y todo lo que utiliza nuestro flamante Fifi, secretario de salud y que se ponga la bata blanca y los tenis y se vaya a vacunar junto con todo el personal de salud de las ocho de la mañana a la las ocho de la noche en los diferentes puestos en todo el estado o no en dos ciudades nada más y con dos módulos. Pues así debe de ser, Jorge, porque finalmente hemos estado nosotros viendo que la gente está preocupada y la gente está preguntando en qué momento seguimos nosotros, nos queremos vacunar, pero deja tú, una vez que inicie el proceso de vacunación, Jorge, con un mundo de 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 problemas que ahí tienen a las señoras de más de ochenta años formadas bajo la lluvia, o si no bajo el frío, pero luego que llega a la cola, ah, no, trae el sello de no sé dónde y la devuelven. Y vengase al rato, ¿no? Al parecer. Y vienen desde lejos. Exactamente, al parecer se están dando marcha atrás, pero bueno, ¿qué es lo que? Falta de sensibilidad. Fija tú, falta de organización, falta de control, falta de de visión están ellos para proteger. Falta de oficio. Entonces creo que. Esto no podemos decir, no te puedo vacunar porque no traes un sellito. Ándale. Después de echarte las horas ahí formado. Y espérate, también quiero decirte que todo esto abona para que el gobierno de Marina del Pilar, aparte de todas las broncas que ya trae la pobre, toda otra rayita más al tigre. Y pues hablando de tigres y de rayitas, el que se llevó una rayototota fue Mario, Mario Osuna, el dirigente del PAN, que demandó, fíjate, demandó al gobernador del estado por no entregar participaciones federales a tiempo. No dijo cuánto, no dijo cómo, no dijo de a quién, pero sin embargo, pues es una desviación nada más de de la de la noticia, pues una corte, un adumo para evitar pues tanto desgarriate que trae el gobierno de Marina del Pilar. Y sin embargo, fíjate que este Mario Osuna, pues es un tipo de cuidado, es una, es un tipo que cuando estuvo en desarrollo social ahí con el patas, pues anduvo haciendo transe y media, regalando dinero, robando dinero, hasta la novia le regaló ahí un millón de pesos, creo, el día de los enamorados. ¿Tienes por ahí la nota, Flor? Claro que sí, Jorge, pues se le está acusando de, de un desvío millonario, Jorge, y como bien lo dijiste, pues fíjate cómo, cómo pasa uno a creer que, que el día de los novios va y le regala a su novia, a su amiga, pues nada menos que un milloncito de pesos hay para que. El catorce de febrero, día del amor y la amistad. Flores y chocolates, porque pues, ¿qué tanto te puedes comprar con un millón de pesos? Pues a lo mejor, a lo mejor se compra una casa, un carrito, algo por ahí, ¿no? Pues sí que es, espléndido, ¿verdad? Y con el dinero que no es de él, aparte. Claro, claro. Ahora sí que saludando por, con sombrero ajeno. Así es. Así es de que si usted conoce a la novia de este señor, pues vaya y cóbrese, pues usted es dinero del pueblo, o sea que también es novia del pueblo, ¿no? Detectan corrupción y desvío por 12 millones cuando Mario Osuna, dirigente del PAN, fue secretario con el patas. Fíjate que esta nota nos las hace llegar punto norte, el periodismo también hace justicia. En sólo una pequeña muestra en el manejo de recursos públicos, la Auditoría Superior del Estado detectó actos de corrupción y desvío millonarios en la Secretaría de Desarrollo Social Municipal de Tijuana, encabezada por Mario Osuna Jiménez en el gobierno de Juan Manuel Gastelum. Sí, el patas. Pero fíjate nada más, está hablando de la Secretaría del Estado, ¿eh? O sea, él trabajaba en el secret, como en la Secretaría Municipal de Desarrollo Social con el patas. Sin embargo, el gobierno de Kiko Vega lo estuvo investigando por ese desvío, o sea, entre ellos mismos están, pues, haciendo la investigación para que luego no digan que Morena los estaba correteando y que era cacería de brujas. Adelante con la nota. Pues sí, fíjate, aquí está lo que te estaba comentando. Incluso Mario Osuna Jiménez, el entonces secretario de Desarrollo Social y hoy dirigente del Partido Acción Nacional, entregó un cheque por más de un millón de pesos a una de sus funcionarias, de las que se presume una relación personal. Recursos que estaban destinados a ayudar a asociaciones civiles dedicadas a la protección de grupos vulnerables. ¿Qué tal, Jorge? Pues sí, son los mismos, de todas maneras, las sociedades civiles que tenía el PAN eran de los mismos panistas, ¿sabes? Que se aventaban unas transototas, les daban 45 mil pesos en un cheque, supuestamente, les entregaban 5 mil en efectivo y se quedaban con el resto, el tal Mario, fíjate, o sea, que cada cheque de 50 mil pesos, ese queda con 45. Pues sí, fíjate que en otros casos la auditoría detectó que a diversas asociaciones civiles se les solicitaba los comprobantes fiscales de apoyos, entre comillas, por varios millones de pesos para justificar el gasto, pero no les eran entregados. No, pues decían como Héctor Suárez, decían como Héctor Suárez. Así es. No hay, 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 porque nunca había, siempre todos se lo clavaban. Adelante. Las agrupaciones terminaban cancelando el comprobante. Además, la auditoría también identificó que la secretaria de Desarrollo Social de Mario Osuna gastó 6 millones 500 mil pesos para cuatro asociaciones civiles sin existir comprobantes fiscales que demostraran lo reportado, lo cual se tipifica como un delito. Y fíjate, todavía tiene el descaro de querer demandar al gobernador por no entregar participaciones federales a tiempo, ¿eh? Y no dice qué monto, ni a quién, ni cómo. Tú cuando vas a hacer una denuncia, dices, en este caso, de este tipo, dices, el gobernador no le entregó participaciones a Tecate por 50 millones de pesos que debía entregar el día 24 a tal hora y no los entregó. Pero eso de que digas divagamente, es que vengo a denunciar al gobernador porque no entregó participaciones federales a varios municipios por varios miles de pesos, pues realmente es nada más desviar la atención para que no se fijen en todo lo que está haciendo el gobierno. Pero fíjate lo que viene a denudar todo esto. Ahora resulta que salió crucificado el Cristo porque pues ahora Mario Osuna deberá de comprobar qué es lo que hizo, porque eso se lo van a investigar. No creas que el hecho de que le han tomado en su tiempo estas sospechas no quiere decir que hasta ahí llegó el caso. Cualquier idea de estos puede llegar al bote. No, y es que finalmente, fíjate cómo se va y se presenta este dirigente estatal del PAN a las oficinas de la Fiscalía General de la República en Tijuana a presentar una denuncia de hechos para que se investigue al exgobernador Jaime Bonilla por la retención de cientos de millones de pesos de fondos federales correspondientes a los ayuntamientos de la entidad. Creo que es, fíjate, recuerdo lo que dice una enseñanza muy importante, estás viendo la paja en el ojo ajeno. Y no es la bigota que traes. Y no estás viendo o no te estás sacudiendo la viga que traes en tu propio ojo. O como dijera el filósofo de la LIBER, para tener la lengua tan larga hay que tener la cola muy corta. Y no, no es así. Así es, Jorge. Pero pues mira, finalmente el pez por su boca muere. Y así, ahí quedó el dirigente del PAN. Oye, pues es que ahora me... yo he visto, he estado escuchando cómo hay denuncias y demandas de panistas, de priistas, en contra de Jaime Bonilla, en contra del presidente de Senada, en contra de la presidenta Monserrat. En fin, que hacen sus denuncias y sus demandas. Pero no veo que haya una contraparte que vaya y que denuncie a la gobernadora por lo que está haciendo, que vaya y que denuncie a los malos servidores públicos que han existido el PAN y que los pongan en su lugar. Vaya, suena de que los investiguen. ¿Qué pasó con Kiko Vega, no? Que estaba muy investigado. Pues aparentemente, Jorge, sí, este, durante, durante la administración anterior, yo recuerdo que se estuvo haciendo una lista, no únicamente de él, sino de varios deudores. Sí. Ahí están ahorita encajonados. Fíjate que voy a investigar ahí en mis archivos. Experientes que están guardados. Ahí en mis archivos tengo una declaración de Manía del Pilar, la voy a buscar muy bien, en donde yo le pregunté que si iba a seguir la persecución en contra de Kiko Vega y dijo que sí, en tiempo de campaña, ¿eh? A ver si lo encuentro. Claro que sí. Seguramente es oro molido esa declaración. Eso dijo, pero pues del dicho al hecho. Hay un trecho. Hay mucho trecho. Pero fíjate, Jorge, quiero describirte la... Caricatura. Caricatura. El cartón del día de nuestro amigo Abraham, que se llama General Gilberto Landero. Sopales. Entonces estamos viendo al General Gilberto Landero, que entra así con garbo, ¿no? O sea, con urgencia. Y detrás de él está Marina del Pilar, poniendo el dedo índice hacia arriba, como queriendo dar alguna instrucción. Cogiendo, pedí la palabra. Así es. Entra él corriendo y le dice, hágase a un lado, señora. Menos palabras y más acción contra la violencia. Y cuánta verdad tiene este cartón, Jorge. Prometer no empobrece. Verdad es lo que vigila. Ya cuando uno realmente quiere hacer acción, todo aquello que dice, pues ahí está el problema. Entonces, por eso es muy importante saber medir la intención de lo que comunicamos. Y pues mira, Jorge. Sí, recordemos que el General Gilberto, que dicho sea de paso, tiene ya más de 50 años trabajando en el Ejército Mexicano. Fue cadete del Colegio Militar, obviamente, graduado como oficial. Y es una persona que tiene, pues, bastantes cursos, bastante maestría. Ha sido catedrático del mismo Colegio Militar. Tiene una experiencia muy amplia. Y ya fue, ya estuvo en la segunda zona militar aquí en Tijuana, como encargado, como comandante. Precisamente en los tiempos en que él estuvo aquí, fue cuando cayó Jorge Hank ahí en el hongo. Ese video que lo vimos como un reo más, estando detenido por lo que se le acusaba en su tiempo. Sin embargo, Jorge Hank la libró. La libró, pero sin embargo, pues cayó, estuvo ahí en la penitencia del hongo. Y pues hubo mucha gente que todavía lo recuerda todo ese tiempo. Y pues ahora que tenían planeado revivir, yo creo, pues los comandos negros aquí en Baja California, con tener la Secretaría de Seguridad Pública a su cargo, que se encargara de hacer secuestros, extorsiones. Y todo aquello que soñara cualquier malandro, pues ahora se les cayó y les salió un chirrión por el palito. Vamos a ver, vamos a ver cuáles son las, cómo reacciona el gobierno de Marina del Pilar. Ahora que ya entró, pues de hecho el día primero le dieron el nombramiento y ya entró el general de división a hacerse cargo de la seguridad en Baja California. Y vienen muchas, muchas sorpresas, mi querida Flora, hay que estar pendientes. Así estaremos, Jorge. De esta manera, primeramente vamos a una pausa y en un momento regresamos con ustedes. Muchas gracias, Jorge.